Me han invitado a desarrollar algunas ideas con ustedes alrededor de la ética profesional en cuanto a la gestión integral de los riesgos de desastre. Y quiero acotar algo. No voy a platicar de cosas obvias y me refiero a cosas obvias como el hecho de que no es correcto robarle a los damnificados, que no es correcto participar en actos de corrupción, que tampoco es correcto plagiar, cortar y pegar carpetas como hay quienes acostumbran malamente llamar a los programas internos de protección civil. De eso no es de lo que en realidad quisiera yo hablar, porque no hacer el mal es muy obvio y a veces resulta hasta en regaño. Más bien, he querido orientar esta charla con todas y con todos ustedes a un aspecto distinto. Es decir, no tanto a no hacer el mal, sino cómo podemos acostumbrarnos de manera contraria a hacer el bien. Es decir, no basta con no hacer el mal, sino que nuestro enfoque debería ser prepararnos y tratar de generar el mayor bien posible a través de nuestro trabajo y a través de nuestro desarrollo profesional. Quiero comenzar con un par de definiciones que nos van a ayudar un poco a establecer las líneas del pensamiento que quiero compartir con ustedes. La primera es que la ética proviene del griego etos, que significa carácter, y este a su vez es la manera en la que cada uno reacciona habitualmente. El carácter lo podemos forjar, por supuesto, todos tenemos un temperamento, pero el carácter puede ser forjado de modo tal que habitualmente reaccionemos de una manera incluso predecible. Por otro lado, quiero agregar esta idea de ética profesional, que es la ciencia normativa que estudia los valores, los principios, deberes y derechos que orientan cada profesión con base en la responsabilidad que tenemos. Estos valores, estos principios, estos deberes, estos derechos, en realidad son como faros. Son faros que nos permiten navegar a través de nuestra actividad profesional y estos faros, de algún modo, también nos ayudan a que nuestro carácter se acostumbre a hacer la mayor cantidad de bien posible. Por tanto, es importante mencionar que habitualmente la ética profesional aterriza en un código de ética profesional. No existe hoy en día un código de ética profesional para quienes nos dedicamos a la gestión de los riesgos. Sin embargo, quiero trazar alrededor de algunas ideas junto con ustedes, cuáles podrían ser estos faros y cómo podemos adaptarlos a la gestión del riesgo de desastre. En primer lugar, decir que la ética profesional cruza todas las fases, todos los componentes de la gestión del riesgo. Entonces, quiero compartir con ustedes algunos faros y que estos faros los podamos identificar puntualmente en los componentes de la gestión del riesgo de desastre. Entonces, quiero comenzar con esta imagen triste, dolorosa, el colegio Repsamen, porque, entre otras cosas, nos debe recordar algo que han dicho quienes me antecedieron en la palabra, que cuando no hacemos bien nuestro trabajo, podemos provocar daños, pérdidas, costos adicionales, daños irreparables y una cantidad enorme de sufrimiento innecesario a las personas para las cuales servimos. Esto, guardería ABC y tantos y tantos y tantos ejemplos de lugares que tenían un programa interno de protección civil que a la hora de la hora nos sirvió para proteger aquello que era más valioso, aquello que es irreparable, irreemplazable y que de algún modo es nuestro papel cuidar. Uno de los primeros faros que quiero compartir con ustedes, y yo creo que debe ser el más importante de todos los faros que hay alrededor de la gestión de los riesgos de desastre, es la prudencia. Estas excelencias, estos faros que nos ayudan a ser excelentes, estos valores, estos principios, son sumamente importantes. Por lo tanto, la prudencia la podemos entender como la capacidad de pensar sobre los riesgos y de las consecuencias que estos riesgos pueden producir. Es así que los riesgos entendidos como daños, pérdidas y gastos adicionales traen una consecuencia única, una consecuencia muy importante, trascendente en nuestra vida profesional y es el sufrimiento de las personas. Es el dolor físico, espiritual, emocional que producen los daños, las pérdidas y, por supuesto, los costos adicionales. Por ahí les encargo sus micrófonos, colegas. Entonces, el primer faro que nosotros tenemos que tener presente se llama prudencia. Y quiero decirlo porque recordarán ustedes que platicamos que el riesgo es un futuro, ese futuro es negativo y tiene que ser creíble y lo construimos intelectualmente. Por lo tanto, pensar sobre los riesgos es un componente de la prudencia. Ser prudente es ser capaz de comprender los riesgos y actuar para evitar las consecuencias. Por otro lado, hemos dicho que el riesgo de desastre incluye daños, pérdidas y gastos adicionales. Y estos ocurren en el contexto de un desastre de manera simultánea o en una parte de toda una comunidad, en el total o en una parte de toda la comunidad. También hemos estudiado que los factores del riesgo de desastre son, en primer lugar, el peligro. El peligro que puede ser antrópico, es decir, la empresa para la cual trabajemos, puede ser un peligro para ellos y para los vecinos, pero también puede ser un peligro socionatural construido a partir de la actividad de cada una y cada uno de nosotros. Desde temas muy simples como dejar la basura en la calle, que tapa coladeras e incrementa el peligro de inundación, hasta temas más profundos y más de nuestra vida cotidiana como contaminar y emitir gases de efecto invernadero. Por otro lado, está la exposición, que son todos los bienes que están dentro del área de afectación del peligro y que además tienen un valor para nosotros. Aquí un aspecto ético muy importante es que el valor de los bienes puede ser económico, estratégico y afectivo, es decir, esos vínculos de amor que construimos hacia las personas, hacia las cosas, y que nos ayudan a tener una relación de crecimiento, una relación de desarrollo con nuestra propia vida. Por tanto, el sistema expuesto tiene un componente ético muy grande porque al final de cuentas, la exposición tiene un valor, los bienes expuestos tienen un valor y ese valor no lo determinamos nosotros como profesionales. El valor lo determinan las personas expuestas al riesgo y parte de nuestro trabajo es ser capaces de que ese valor sea considerado al momento de hacer el análisis de los riesgos. Todo aquello que tiene valor para las personas involucradas debe de estar en el centro de nuestro análisis de riesgos. En cuanto a las vulnerabilidades, todas y todos sabemos que hay daños diferenciados, que habitualmente las pulgas se cargan al perro más flaco, que habitualmente las personas que tienen menos ventajas o están en mayor condición de desventaja son aquellas que sufren los daños más fuertes. Por tanto, el pensar en estas diferencias es muy importante. Entonces, ser prudentes en nuestra profesión implica tener presentes no solamente los aspectos técnicos que subyacen y que están ahí presentes a la hora de analizar el riesgo, sino también el valor de los bienes, también el aspecto de la diferenciación de vulnerabilidades y cuál es nuestro papel, qué tanto aportamos o qué tanto evitamos nosotros la generación de peligros entendidos como estas capacidades destructivas. También hemos platicado que el riesgo es una construcción intelectual que elaboramos, que creamos cada uno de nosotros en nuestra mente a partir de tres ingredientes básicos, de la ciencia y la tecnología, de la experiencia y de las creencias. En este sentido, lo correcto es usar la mayor cantidad de ciencia y tecnología a la hora de hacer análisis. Nuestra experiencia es muy importante y la experiencia de quienes viven en esos lugares, de quienes trabajan en esos sitios, es fundamental porque a veces ellos están más cerca de las condiciones y de los escenarios de riesgo. Finalmente, tenemos que tener presente que las creencias van a estar ahí, que las creencias no pueden ser ajenas a nosotros como profesionales y que tenemos que identificar con claridad qué ingredientes estamos usando a la hora de evaluar el riesgo. ¿Por qué? Porque nosotros somos parecidos a un médico. La gente no sabe todo lo que nosotros sabemos, la gente no ha hecho las metodologías, no ha corrido las metodologías que nosotros hemos corrido y, por lo tanto, esas personas confían en nosotros, confían en que nosotros hemos hecho una correcta evaluación de los riesgos. Y en este sentido, quiero traer a la memoria lo que ocurrió en esta explosión de pirotecnia en Tultepec, Estado de México, donde profesionales de la gestión de riesgos, profesionales de las emergencias, entraron a una zona donde prevalecía un peligro sin tener un conocimiento suficiente sobre el riesgo. Esto también lo platicamos en su momento. Por lo tanto, confiar es una palabra muy importante para nosotros. La gente va a confiar en nosotros. Si tú eres el comandante a cargo de esta emergencia, tu personal va a confiar en ti. Si tú eres el que elaboras el programa de protección civil, tus clientes, los usuarios, los trabajadores, confían en que tú vas a hacer un trabajo prudente. Y en este sentido, necesitamos recordar otro faro, el faro de la humildad. La humildad es la conciencia de nuestras propias limitaciones y debilidades. Humildad es un valor opuesto a la soberbia. Cuántos expertos conocemos que ya se la saben de todas, todas, que ya ellos con su propia presencia solitos se resuelven los riesgos, que no son capaces de hacer un ejercicio de autoanálisis con humildad para reconocer que hay cosas que podemos aportar, que hay cosas que sabemos que también tenemos debilidades y limitaciones. Y que esas, lo que ustedes están haciendo al seguir estudiando y lo que todos nosotros hacemos al seguirnos preparando todos los días, es una forma humilde de tratar de aprender. Sin embargo, tenemos que recordar esta idea de la inteligencia de riesgos. La inteligencia de riesgos, de acuerdo al doctor Dylan Evans, hemos dicho, es tener claro lo que sabemos. Si no hay humildad, no vas a saber lo que sabemos o no vas a querer saber lo que realmente sabes. Por otro lado, tenemos que tener claro lo que no sabemos. Porque si nosotros tenemos claros estos dos aspectos, tenemos claro lo que sabemos, con humildad reconocemos también aquello que no sabemos, entonces podemos decidir, podremos decidir de manera más efectiva para reducir de manera real los daños y las pérdidas. Por tanto, la humildad implica ser capaces de crear procesos de inteligencia que nos traigan nuevo conocimiento, preguntar a quien sí sabe, acercarnos a las instancias, a los libros, a los expertos, y no creer que este es un tema del llanero solitario. Hemos dicho también que el riesgo de desastre es un tema complejo. Es complejo porque, como lo han dicho anteriormente, no se puede mirar desde una sola disciplina. Requiere miradas multidisciplinares, requiere equipos que no les ocurra lo de estos ciegos, donde cada ciego solamente percibe un pedacito de la realidad. Cada ciego ve únicamente el que toca la trompa, piensa que la realidad es serpiente, el que toca la pierna que es columna, el que toca el abdomen piensa que es un muro, o el que toca la cola piensa que es una cuerda, y así sucesivamente. Esto nos puede ocurrir. Podemos creernos dueños de toda la verdad y no ser más que un grupo de ciegos. Por tanto, para problemas complejos, se requieren equipos multidisciplinarios. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, parte del trabajo es hacer un análisis conjunto, que cada uno de nosotros aporte la visión necesaria. Y esto no ocurre si no somos humildes, si no somos capaces de reconocer nuestras limitaciones y nuestras debilidades, y no entendemos que la podemos suplir a partir de un proceso de inteligencia que seguramente implica traer colegas, traer personas que tengan la experiencia, que conozcan la disciplina, o que de algún modo puedan complementar aquellos vacíos de aquello que yo simplemente no sé. Hay temas, recordarán esta historia del pavo, donde el pavo voltea al pasado y al mirar al pasado, piensa que estos datos del pasado le van a ayudar a mirar el futuro. Y termina en la cena de Navidad, como platicábamos, ¿no? Esta idea del pavo también nos habla de algo que es muy importante y se llama incertidumbre. Hay cosas que la ciencia desconoce. Hay cosas que no lo vamos a poder saber. Por lo tanto, actuar con humildad y prudencia frente a la incertidumbre también es un faro que necesitamos tener bien claro todos los que nos dedicamos a la gestión del riesgo de desastre. Por tanto, esta idea del pavo, de lo que sabemos, de lo que no sabemos, de lo que podemos saber y de aquello que simplemente no estamos en condiciones de saber, es parte de la humildad epistémica en este caso que debemos tener. Es decir, hay temas como cómo se va a comportar la atmósfera que al día de hoy nuestra ciencia todavía no sabe. ¿Cuándo va a ocurrir un terremoto? Nuestra ciencia no lo sabe. Por lo tanto, es importante saber lo que sabemos, reconocer aquello que no sabemos y reconocer aquello que de todas maneras no vamos a poder saber. Aspectos como lo que vimos de REPSAMEN se hubieran resuelto si la gente hubiera tenido presentes todas aquellas fragilidades que pueden ser identificadas de manera sencilla por un gestor de riesgos, pero que deben ser corroboradas, analizadas y corregidas por un experto en ingeniería, en ingeniería de estructuras. El tema de REPSAMEN, si ese dictamen en seguridad estructural hubiera existido verdaderamente en los términos que implica el conocimiento de los cambios de rigidez de entrepiso, de los cambios de rigidez que generan torsiones, de los pisos débiles, de los edificios que pueden golpearse, si esto hubiera ocurrido en REPSAMEN, seguramente otra historia estaríamos platicando del 2017. Otro faro que quiero compartir con ustedes es la justicia. La justicia es la capacidad de obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde, lo que le merece como ser humano. Y en este sentido, recordemos que los peligros no son igual de peligrosos para todos. El virus frente a estas dos personas no tiene la misma capacidad destructiva. Es muy probable que el joven tenga un sistema inmune mucho más fuerte. En cambio, el adulto mayor es probable que su sistema inmune ya tenga un cierto desgaste. Por lo tanto, el mismo fenómeno, el mismo virus no es igual de peligroso para ambas personas. Y en este sentido, existen diferentes vulnerabilidades de las personas. Personas con discapacidades que tienen menos acceso al trabajo, a los mensajes de alerta, al acceso a la movilidad, llenos de barreras en sus alrededores, pero que tienen derecho, y ahí la justicia es un tema muy importante, dar a cada quien lo que le corresponde. Piensan distinto, miran distinto, hablan distinto, se mueven distinto, escuchan distinto, pero tienen exactamente el mismo derecho de ser protegidos y de protegerse bajo circunstancias de amenaza y en escenarios de desastre. Por tanto, hablar de justicia implica también reconocer a los adultos mayores, por ejemplo, que tienen menos movilidad, tienen discapacidades, enfermedades, su resiliencia está limitada y, por supuesto, la mayoría vive en condiciones de desempleo. ¿Qué quiero decir con estos temas de la justicia? Al final de cuentas, existe una diferenciación. No todos vivimos el riesgo de la misma manera, por lo tanto, merecemos recibir lo que nos corresponde. y que nos corresponde una correcta gestión de riesgos que contemple nuestras condiciones diferenciadas como personas intrínsecas, pero también construidas por procesos que generan vulnerabilidades a nuestro alrededor. Somos vulnerabilizados por la sociedad también. Y aquí decíamos nosotros, ¿por qué exponemos nuestros bienes? ¿Por qué la gente está expuesta en situaciones de riesgo? ¿Por qué alguien coloca una vivienda junto a un río? Pues porque simplemente el territorio le pertenece a otros y ellos no tienen un lugar donde ir a vivir. Pero también habría que preguntarnos si hay algún tipo de amenaza producida en los procesos de los inmuebles, de las empresas. Si una empresa está generando una amenaza para los trabajadores, para los usuarios, si un inmueble, el propietario, está beneficiándose a costa de un inmueble que genera condiciones de pérdida, condiciones de daño, pérdida o costo adicional para los usuarios. Entonces, aquí tenemos que preguntarnos quién gana y quién pierde. Y este tema es muy importante porque a veces, lo dice Ulrich Beck con claridad, el beneficio se queda arriba, la riqueza se queda arriba y los daños, las pérdidas y los costos adicionales se quedan abajo. Y yo sé que no se trata de modificar las estructuras sociales y los modelos económicos, pero sí dejar en claro que no es correcto que unos ganen a costa de riesgos inaceptables para otros. Y en este sentido quiero tocar otro faro, la fortaleza. La fortaleza es la capacidad de enfrentar, soportar y vencer los obstáculos que van en contra del bien común o en contra de hacer el bien. Quiero decir que en muchas ocasiones con tal de no perder al cliente, con tal de no tener problemas, de no tener dificultades o de hacer a un lado obstáculos, decidimos dejar de hacer las cosas bien. En ocasiones es común que nos falte fortaleza que actuemos con cobardía al no poder buscar la manera, encontrar la forma, buscar el caminito, esforzarnos para hacer la mayor cantidad de bien común. En este sentido, recordamos lo que me enseñó a mí el maestro Roberto Coas-Wippen, que fui director de Senapred, mi jefe, sobre cómo podemos controlar el riesgo. Podemos actuar sobre los peligros, los naturales, no, sismos y volcanes y tsunamis, no podemos hacer nada contra esos peligros, pero los antrópicos y socionaturales sí podemos intervenirlos, siempre y cuando hay un verdadero interés de intervenirlos, aquellos que producen las actividades productivas, pero aquellos que en conjunto producimos entre todos como la falta de cuidado al medio ambiente. La exposición, podemos reducirla, es difícil y costoso cuando hoy vienes de la dimensión territorial pegados al suelo. Si ya están pegados al suelo, moverlos puede ser causarles un daño o moverlos a un costo totalmente inaceptable. La exposición también se puede reducir a partir de sistemas de alerta temprana que consideren los bienes de la dimensión social, organicen y reduzcan daños y pérdidas. La vulnerabilidad, los amplificadores y por tanto el riesgo en términos generales se puede reducir. ¿Cómo podemos hacer eso? Estos son los daños y pérdidas hasta el año 2013. La tendencia va así. Nosotros podemos ser ingenios y mentirnos y suponer que esto va a ir hacia arriba y provocar terror únicamente con el propósito de que volteen a ver el riesgo. Hay estudios muy serios que nos dicen que el generar miedo no resuelve el riesgo. Al contrario, hace que la gente evada el riesgo. Si nosotros generamos temor en vez de claridad o objetividad y si nosotros no mostramos con claridad cuál puede ser la solución a esa situación de riesgo, entonces lo que vamos a encontrar es que la gente va a evadir el tema del riesgo. ¿Por qué? Porque si les causo temor a algo y ese algo no está en sus manos resolverlo, no hay nada que se pueda hacer, entonces lo único que estamos haciendo es hacer que la gente se aleje de lo que en verdad se puede hacer. Hay otros escenarios que nos mienten como el totalmente positivo, el optimista, aquí no pasa nada, a mí no me va a ocurrir y la realidad es que hay un futuro deseado y posible que es nuestro trabajo encontrar. Nuestro trabajo es encontrar qué cantidad de esos daños, pérdidas y costos adicionales podemos reducir a niveles aceptables y para ello las flechas nos indican que el futuro lo tenemos que empujar, tenemos que construirlo a partir de un conjunto de acciones que reduzcan peligro, exposición, vulnerabilidad o procesos amplificadores que frenen estos procesos y para ello se requiere fortaleza, tenemos que defender las acciones necesarias para que se reduzcan los daños y las pérdidas. También platicamos que esto se hace a partir de un conjunto de acciones que se conforman a partir de un ciclo o un ciclo de las políticas. ¿Cómo se construyen las políticas con conocimiento? Saber implica el primer paso, la prudencia, trata de comprender los riesgos y sus consecuencias. En segundo lugar, buscar opciones, opciones para reducir la exposición, la vulnerabilidad, los peligros socionaturales, buscar que estos sean factibles y generar un conjunto de acciones, acciones que son nuestra política. La política de gestión de riesgos es pública porque se tiene que realizar con todos los involucrados, con los trabajadores, con los dueños, con los usuarios. Entonces, esta política pública es la que conforma de algún modo nuestro programa interno de protección civil, con acciones de prevención prospectivas o correctivas, con planes de emergencia, acciones reactivas, programas de continuidad y acciones restaurativas. Este proceso tiene que estar siendo constantemente evaluado. El hecho de que nos paguen la actualización de un programa interno de protección civil no es para que le cambiemos la fecha, sino para que hagamos esta revisión nuevamente, para que verifiquemos cuántas de las acciones que buscan reducir las causas del riesgo, cuántas de estas acciones realmente se han ejecutado, cuáles no han avanzado y en qué condición de riesgo se encuentra el inmueble. Esto lo platicamos también se hace a través de procesos deliberativos. En el centro tenemos la política. Hemos dicho que el primer paso es definir el riesgo, diseñar la solución, aplicar la medicina y evaluar. Nosotros tenemos que buscar hacer esto con ciertos principios y estos principios, como lo planteamos, el gobierno abierto del riesgo, incluyen la transparencia. Transparencia, dijimos, no es decir lo bonito. Transparencia es decir la verdad. Y platicábamos que esto es como una relación donde se acaban de conocer el varón y la dama y habla bien bonito aquel y aquella sale bien peinada hasta que deciden casarse y cuando se casan sale la realidad. Transparencia es decir la verdad, no solamente decir lo bonito. Decir lo bonito se llama propaganda, transparencia es decir las cosas como son. También se requiere participación, ser humildes y permitir que los demás complementen lo que yo de antemano porque actúo con humildad y con prudencia sé que no sé en su totalidad. Y por supuesto la colaboración. Por lo tanto definir el problema con transparencia y participación implica deliberar entre todos. Participar en el diseño implica la co-creación de la solución. La política no debe de ser algo que yo hago en mi escritorio sino que tiene que ser el resultado de un proceso de diálogo porque al aplicarlo es cuando vamos a buscar la colaboración si nosotros hacemos sin colaboración entonces no vamos a estar haciendo realmente nada y por lo tanto no va a ser más que un papel más. Evaluar implica transparencia también. Decir la verdad para poder rendir cuentas y buscar soluciones y volver a tratar de solucionar el problema en el siguiente ciclo. Es importante por tanto tener presente que la gestión de riesgos es un proceso cíclico al igual que las políticas públicas gubernamentales las políticas empresariales o las políticas del inmueble en materia de gestión de riesgos son cíclicas y para ello hay un conjunto de principios de faros que hacen que funcione mejor o que simplemente sea una simulación. Finalmente no debemos olvidar y lo dijimos también a lo largo de este curso no podemos olvidar que somos el velocímetro imagínense que ustedes van conduciendo y el velocímetro comienza a mentirles ustedes no saben a qué velocidad van o somos el tablero no saben si tienen o no combustible por lo tanto viajan a ciegas nosotros como gestores del riesgo somos ese velocímetro para las personas que de algún modo esperan de nosotros confían en nosotros que podamos reducir sus daños pérdidas y costos adicionales así las cosas debemos ser competentes seguirnos preparando actuar con prudencia actuar con humildad integrar equipos complementarios interdisciplinarios actuar con imparcialidad significa entre otras cosas decir la verdad actuar parcialmente implicaría esta frase que decía que se dijo algún presidente de la república que le preguntaron que preguntó el presidente oiga dígame usted qué hora es y la persona le contestó la que usted ordene señor presidente eso no es verdad ser imparcial implica también objetividad decir vamos a tal velocidad tenemos o no tenemos gasolina estos son los peligros estos son los bienes expuestos este es el valor estas son las vulnerabilidades y por lo tanto actuar con imparcialidad implica también actuar con ética también por supuesto tenemos que actuar con empatía tenemos que colocarnos en el zapato de todos los actores que son nuestros clientes desde el propietario del inmueble hasta los trabajadores o los usuarios empatía significa esta capacidad de ponernos en los zapatos de ellos para poder tratar de mirar desde esos desde esa óptica lo que ocurre en relación al riesgo empatía requiere también participación permitirles participar y colaborar para que el programa esté de algún modo permeado por las ideas la experiencia incluso las creencias de algunos de estas personas involucradas en el escenario de riesgo finalmente yo quiero agradecerles a todas y a todos ustedes y dejarles esta idea que para mí ha sido uno de los principales faros en mi vida profesional alguna vez me pregunté en el fondo qué sentido tiene el trabajo que yo hago para qué lo hago cuál es ese propósito superior que hay alrededor del gestor de riesgos y después de años de deliberar llegué a la conclusión de que evitar el sufrimiento evitable es nuestro deber es nuestra vocación y para eso debemos actuar con ética generar un carácter un carácter grato un carácter conforme a nuestras creencias en mi caso conforme a la voluntad de Dios un carácter que esté balanceado orientado guiado por un conjunto de faros que nos van a permitir de algún modo servir para aquello para lo cual nos estamos rentando y para lo cual también estamos dedicando nuestra vida y nuestra vocación por mi parte es todo les agradezco mucho su atención leo 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 leo